Ando solteroski Y a nadie le digo pa' donde voy Por si la mosqui Ya se acaban la pelea Derilo Cachoski Soltero porque quiero Y tu por feoski No te quilloski Estoy solteroski Por si te gusta oski Que me prende un tigueré En una Cheroski Estoy solteroski Por si te gusta oski Que me prende un tigueré En una Cheroski Estoy solteroski por si te gusta oski Tu tienes los Jordan yo tengo los Kroski Imperativo como Kim Butovsky Me gusta los extremos Suéltalo Dijoski Ven que quiero darte durisísimo Tú eres una mala yo soy malísimo No ando en amor eso sale carísimo Prende la vaina ponernos loquísimo Vaya que heavy Suéltate el pelo como Gloria Trevi Que tu me gustaste desde que yo te vi Tu no me olvides Estoy solteroski Por si te gusta oski Que me prende un tigueré En una Cheroski Estoy solteroski Por si te gusta oski Que me prende un tigueré En una Cheroski Ven ven a mi papi que yo ando solita Yo tengo todo lo que tu necesitas Sé que te gusta Sé que te excita Como yo te muevo esa cinturita Frenen la Cheroski vamos involucrando Desacatado un corito sale Nadie va a saber como lo pasamo' Te pate te neno esto no es pa' casar Maloski maloski ya si es que me gusta Llegó la mas berre llegó la mas puta Maloski maloski ya si es que me gusta Llegó la mas berre llegó la mas puta Ya se prendió la Pamparoski Voy pa' la calle a gozar con mi broki Soltero nunca soloski no pido un pedazo Gozalo enteroski Privando en yelo y el anillo pa' cuando Lo siento por ti te va a quede esperando Los mensajes del chaya y no lo estoy borrando Ahora me dicen las frutas soy el que más mango Los bolsillos me están engordando Contigo yo estaba perdido Pero ahora yo me estoy buscando Mi vecina es Frito Life Y yo la estoy de fandango Ahora vamos con el coro Todo el mundo cantando Uy, 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 uy Estoy solteroski Por si te gusta uski Que me prende un tigueré En una Cheroski Estoy solteroski Por si te gusta uski Que me prende un tigueré En una Cheroski Ahora yo quiero que me hagan una Bulloski Las mujeres que no tienen Marioski La más perra Arel Fortuna Me dicen Gerald A.K.A. Den Rap Leyenda Barrial Boy Dj Solano Linares The Producer Música para adultos Alan Que lo cree De Zulu Jeffrey Show Cindy Next Franklin Pacheco Música 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 Gracias.